Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos en este 22 de septiembre de 2022. Ya a continuación les presentamos nuestros principales titulares en este compacto informativo. Presidente Luis Arce Catacora recibió una invitación de su homólogo Vladimir Putin para que éste pueda visitar Moscú en medio de la crisis que se vive en ese país producto del conflicto bélico con Ucrania. Estaremos haciendo referencia a las declaraciones del principal ejecutivo de la Central Obrera Regional de Santa Cruz quien dijo que el mejor regalo para ese departamento sería la renuncia de Luis Fernando Camacho. El actual gobernador realmente es incapaz y si definitivamente no le entiende que nos dé un regalo a los cruceños, que renuncie. Vamos a estar también escuchando las declaraciones del presidente cívico quien dijo que el único que puede detener la movilización de Santa Cruz es el gobierno. ...de que hasta principios del mes de julio ellos garantizaron un censo el 16 de noviembre y después resulta que ahora ya no... Diputado de oposición Beto Astorga dice que David Choquehuanca tiene doble moral al visitar al Papa Francisco. En varias oportunidades ha sido muy crítico a la Iglesia Católica, ha criticado la mediación efectiva y correcta. Alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, dijo que las personas que no están de acuerdo con la instalación de una infraestructura moderna para el casco viejo de Santa Cruz pertenecerían a la agrupación de Luis Fernando Camacho. ...de la maquinaria trabajando. Y ahí está la señora con Camacho, con el señor Pacheco, activista de... Juristas independientes presentaron su propuesta al Tribunal Supremo Electoral y éste habría hecho varias observaciones. ...pública nacional ha tenido conocimiento, hemos sido oficialmente notificados de una resolución de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Luego de que a través de redes sociales se viralizara un video en el cual se observa a un conductor rebasar a una cisterna, el jefe nacional de tránsito señaló que existe una querella en contra del conductor por poner en peligro, no solamente a los pasajeros, sino a otros ciudadanos. Y una de las noticias que ha llamado la atención en esta jornada fue la aprehensión de un dirigente cocalero de Adepcoca. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha señalado que realizará un seguimiento exhaustivo. Mientras tanto, médico forense constata contusiones en la humanidad de César Apasa y le otorga cuatro días de impedimento. Estaremos ampliando esta información. Y un asambleísta de Potosí del Movimiento Socialismo se pregunta el por qué no avanzan las investigaciones en contra del gobernador de ese departamento. ...en manos de la justicia. ...pero si la inflación nos sorprende. Bueno, también creo que es como autoridades, es muy importante en el marco de las atribuciones. Y a raíz del arribo de unidades de transporte para el Puma Catari, surge un nuevo problema para el municipio de La Paz. Los transportistas aseveraron que no permitirán la creación de nuevas rutas, anuncia movilizaciones. Que siente el alcalde el peso del transporte del Departamento de La Paz, no solo del transporte urbano. Son estrategias que nosotros... Vamos a estar haciendo referencia a la recuperación de Plácido Cota. Recordemos que es uno de los cocaleros que sufrió un accidente en medio de las protestas en defensa de Adepcoca. Estaremos escuchando algunas de sus declaraciones luego de que fuera dado de alta oficialmente del centro médico en el cual se encontraba. Y en las últimas horas se ha conocido la sentencia para el propietario del ex local denominado Katanas, en el cual existían varias denuncias y la investigación duró aproximadamente más de cinco años. Así es, el día de hoy hemos estado 11 horas de una larga audiencia, pero un tribunal que ha esgrimido en detalle todas las 52 pruebas que hemos podido acreditar. Amigos, estaremos con ustedes presentándoles estas y otras informaciones. Como siempre, pónganse cómodos que luego de nuestra identificación, comenzamos. Noticias en Latitud Bolivia Así es, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones y como lo habíamos anticipado en titulares, el examen forense realizado al dirigente cocalero César Apasa estableció que tiene contusiones en el tórax, abdomen, pierna izquierda, en la cara y mano derecha, por lo cual se le otorgó cuatro días de incapacidad médico-legal. La valoración médica se realizó después de que Apasa dijo que fue agredido al momento de su aprehensión. Y al respecto, varios dirigentes cocaleros de los yungas manifestaron su malestar por la forma en la cual se procedió en esta jornada. De esta manera, la exfiscal Zurita hacía conocer su preocupación por la forma en la cual las autoridades policiales habrían procedido en este caso. Y sobre el mismo tema, la Defensoría del Pueblo investiga la aprehensión y supuestas agresiones que sufrió el dirigente cocalero al momento de ser aprehendido por la policía. Cambiamos de tema y en esta jornada se ha conocido que existe una invitación oficial de parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que el mandatario Arce pueda visitar ese país y de esta manera se puedan continuar con los trabajos que se tienen pendientes en la agenda bilateral. Tenemos más informaciones, nos trasladamos hasta Santa Cruz y ahora vamos a hablar acerca del problema de las losetas que causaron bastante polémica en las últimas horas. El alcalde, Johnny Fernández, dijo que varias personas que no están de acuerdo con la instalación de un sistema moderno en el casco viejo de Santa Cruz pertenecerían a la agrupación de Luis Fernando Camacho. Se fue y se montó y no quiso que esté la maquinaria trabajando. Y ahí está la señora con Camacho, con el señor Pacheco, activista del señor Camacho y mire del señor Pacheco y lo que están ahí. Es activista. Esto no es casualidad. Ojalá lo publiquen lo que estoy diciendo. Esto es político. Nos quedamos en Santa Cruz. Los dirigentes cívicos han realizado una serie de evaluaciones previas al cabildo y dicen que el único que podría detener la movilización en Santa Cruz es el gobierno. Nosotros venimos escuchando ese mismo cuento ya hace mucho tiempo. Yo creo que el gobierno está jugando a desgastar a la población boliviana con una mentira. Ustedes son testigos, los medios de comunicación de Bolivia entera, de que hasta principios del mes de julio ellos garantizaron un censo el 16 de noviembre. Y después resulta que ahora ya no tienen fecha directamente. Si ni un trabajo técnico mandan el censo al 2024, donde no nos garantizaron. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas, a través de su principal representante en Santa Cruz, señaló que se dará una respuesta inmediata a los cívicos, en tanto, se pueda realizar un análisis de los documentos que fueron entregados de parte del Comité Interinstitucional. Nos quedamos en ese departamento y ahora hablamos acerca de las últimas declaraciones bastante duras en contra de Camacho, de parte del principal dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. De esta manera, se pedía la renuncia de Luis Fernando Camacho. Según señala el dirigente, este sería el mejor regalo para el Departamento de Santa Cruz. Que renuncie, que renuncie, y ese es el mejor regalo que puede dar el gobernador a Santa Cruz. Que renuncie en este 24 de septiembre y nos va a hacer un favor a los consejos, porque este departamento no... Vamos a más informaciones, esta vez vamos a hacer referencia a la propuesta que realizaron los juristas independientes en el marco de la reforma judicial y la propuesta de realización de un referéndum. Los juristas independientes, juntamente con la opinión pública nacional, han tenido conocimiento, hemos sido oficialmente notificados de una resolución de la sala plena del Tribunal Supremo. De esta manera, Juan del Granado hacía conocer la respuesta oficial del Tribunal Electoral que hacía algunas observaciones a las preguntas que fueron formuladas. Sin embargo, el ministro de Justicia señaló que existen una serie de cuestionamientos al trabajo que habían realizado los juristas. En nuestra legislación, el límite son los 30 años. Puede darse el caso de que, no bajo la figura de sumatoria, sino de concurso, puedas llegar a los 30 años. Pero tienes toda la razón, el límite en Bolivia son 30 años, y eso requiere una reforma constitucional. La reforma constitucional sobre esa temática u otras temáticas van a ser objeto de discusión en el país en este momento. Hay una propuesta ciudadana para recolectar firmas y poder llevar adelante un proceso de reforma judicial. De esta manera, el ministro de Justicia, Eman Lima, hacía conocer que se habría observado el documento en el trámite que realizaron los denominados juristas independientes. Cambiamos de tema. Esta vez vamos a hablar acerca del exministro de Gobierno, Arturo Murillo. El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este jueves que la justicia de los Estados Unidos determinó que el juicio penal en contra del exministro de Yanine Áñez, Arturo Murillo, será el próximo 28 de noviembre. Murillo es acusado por delitos de soborno internacional, entre otros. En el mismo caso, sus cómplices aseguran que declararán en su contra. Tenemos más informaciones y ahora vamos a hacer referencia al comunicado que se ha dado a conocer de parte del Ministerio de la Presidencia, en el cual se expresa que el presidente Luis Arce Catacora se encuentra en Santa Cruz presto a trabajar y coordinar en tanto las actividades festivas que se vivirán en ese departamento. Hablemos ahora de Plácido Cota, el dirigente cocalero que sufrió un accidente, recordemos, hace algunas semanas. Fue dado de alta del Hospital Arcoíris. Nunca me he visto en las ocasiones, negaron 100%. De esta manera, su familia se presentó en el hospital para recogerlo. Dicen que están satisfechos y agradecen a los médicos por la colaboración. Tenemos más informaciones y esta vez vamos a hablar acerca de una situación bastante compleja. Pues comunarios han informado de que serían perros salvajes los que estarían afectando al ganado y estarían amedrentando a algunas personas. En ese marco, han solicitado que las autoridades puedan manifestarse e inclusive puedan darles una compensación. Ahora, actualmente ya están atacando a los pastores. De esta manera, se hacía conocer esa preocupación. Hablemos ahora del vehículo de transporte que habría rebasado a una cisterna, causando bastante discusión y debate a través de las redes sociales. El director nacional de tránsito señaló que se ha presentado una querella en contra del conductor por la irresponsabilidad de haber realizado esa maniobra. Proceder en Potosí, porque esta era la ruta que seguía esta flota, que el mismo sea retenido y puesto a disposición del Ministerio Público. De esta manera, la autoridad hacía conocer que existe preocupación en la unidad de tránsito, pues la mayoría de los accidentes sería provocado por los conductores irresponsables. Hablemos del gobernador del departamento de Potosí. Según asambleísta del Movimiento al Socialismo, no avanzan las investigaciones en su contra. Tiene todas las atribuciones, competencias, por qué, cuál será la razón de la suspensión, pero como autoridad puedo decir que está en manos de la justicia. ¿Pero no es que la inflación nos sorprende? Bueno, también creo que es como autoridades, es muy importante en el marco de las atribuciones, como soy comisión de... Vamos a más informaciones y esta vez vamos a hacer referencia al caso Katanas. Según se ha podido conocer, se ha dictaminado una sentencia en contra del principal acusado. Así es, el día de hoy hemos estado 11 horas de una larga audiencia, pero un tribunal que ha esgrimido en detalle todas las 52 pruebas que hemos podido acreditar en todos estos años. De esta manera se daba a conocer que Marco Cámara, uno de los principales involucrados en esta denuncia, habría sido condenado. Y el parlamentario de oposición Beto Astorga señaló que existe una doble moral del vicepresidente David Choquehuanca al reunirse con el Papa Francisco. Esto es parte del doble discurso que maneja el MAS. Recordemos que David Choquehuanca en varias oportunidades ha sido muy crítico a la Iglesia Católica, ha criticado la mediación efectiva y correcta que ha realizado la Iglesia Católica en los conflictos del 2019. Y ahora el mismo David Choquehuanca se reúne con el Papa en el Vaticano. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Ya lo saben, estaremos con ustedes en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.